Una fuente en el desierto, fue Jesús mi salvador. Vamos en tiempo de amar, de encontrarse en el mar. Si me encontré un amigo, el que pudiera sobrar. Si me encontré un amigo, el que pudiera sobrar. Me he dicho su maldad, no me puedas dar besos. No te quiero más, no te quiero más. 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 Gracias.